Toy Chica es la única animatrónica que lleva ropa, la cual es un short que para mí la hace ver muy sexy y los hombres la adoran, a Toy Chica los fans le han hecho muchas fotos en versiones muy sexys y está claro por qué lo han hecho, la favorita de muchos hombres. Gracias.